Nuestra cuestión es simple, no está contra el pavo va ahora de entrada, entonces después va a su salario. Nuestra quiere que el gobierno, el gobierno está responsable para cada gente, ciudadano del país que cumple la ley del país. Si buscan también la ley laboral, la ley que está en el gobierno, es el gobierno que nos dice que el gobierno quiere que nosotros como sindicato de ingleses de los miembros de la percuraduría para tener enseñanza en la escuela, en la escuela y en la oración. Me está completamente contra el gobierno, el ministro, el momento que él atiende y no está en la pared de la escuela, el ministro y el directivo de la escuela está en la pared de la escuela. Si, es verdad, es lo que me está presentando en la reunión entre el ministro y el directivo de la escuela y el ministro también está en la pared de la escuela.